Bueno, pues aquí estamos en el 4 games con el reto que ya nos hace un poco con su deck y vamos a ver si la supo es y nos vamos a ver. Ok, yo uso 3 silencios de deck, que es lo que hace el deck prácticamente, puede ser silencio. Si la hay que ver al arro, como es, solo 3 de arro también, sin ellos tampoco, no sirve nada. Pero ya no ha sido bien. Exactamente. Una satira, es muy buena alternativa de arro para pasar a un monos o como apuerto. También, son todos iguales. Juego 3 estarsera seta, 3 estarsera las sillas que le dicen. Un combo de sillas técnicas. Como clásico de esta meta. Nada más ocupo, si tengo uno en mano, ocupo la que picará una silla llena y añado la silla a la otra. Lo juego, y es un combo muy fuerte la verdad. Está sencillo, pero es muy fuerte. Para agregar mucha silla. A ver, aquí está. Juego 1 aquí. Con esta prácticamente heraldo. Este, casi es juego asegurado. Malentiense. Y con heraldo para negra todo. Pues si trabamos un combo de los equipos. Y esta que es una muy buena carga. Aunque a veces traba la mano. Digo, yo probo dos combo de monos. Porque mi mención prefiero hacer más invocaciones especiales que rituales. Más en la CDX. Pues si, también es la casa de que si se la juega, es que no pude hacer un momento. Pues se vuelve monstruo. O sea, usar muchos rituales se me ha hecho muy lento. Si no todos los monos. Si, se me probamos con la mano. Vale. Y pues en esta casa tampoco se lo voy a leer. Preparation. Ya es un ritual que me paga. Un tres campos. Ya, si tú me la hiciste a la fea ahora. Si, la verdad. Y a los normales me van a hacerlo por ahí. Si, no va a salir a los de Exit de Angel. Y a todos se lo va por ahí. Los rituales del lado. También. Oriatorio. Los rituales de esa fibra. Es todo. También me sirven para descartar con su mejor juego. Y pues en ese sentido protegen a un ritual de movimientos. Así que tiene varios uso de ellos. Si, si. Si, si me traen la mano también. Tengo los dos Twin Twister. Los descarto. O lo que sea. Y me quito el cartas trampa. Y tengo por lesión al cementerio. Si. 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 se remueve el cuero mas que a veces si vemos que la bombilla debe estar bien preparada entonces cuando uso entonces se lo mueve es un mas uno pero preferible activarla después de que nunca se lo que ocupa porque me ha removido si me ha removido la 3 y reña los 3 grados y es juego claro, es proponente si se usó toda la magia y no la de no, cero trampa el efecto del campo el efecto del campo son magias a veces evocar especies y luego un punto la magia se puede acceder obligatoria tambien se usa un orden uso una party para robar se le gustó enderman un rebelión una bien ruida me sirve mucho contra el de fernando o contra el de un mermay me ha dado por contra el mermay me da tiempo me da tiempo me da tiempo de activo y ya un turno para contra el mermay un placer doble bróboros muchos me dicen que no se doble bróboros que se trae pero una silla en mano son dos roboros y me encanta le doble al oponente uso dos enteros uso el combo utopia de light utopia normal utopia suprema y utopia de light lo puedo bajar con dos monstruos level 4 lo que sea y para este cuando encontremos otra luz usan las sillas que no pueden estar usando como materiales o otros que no se van a decir de telepateria y todos en rango C para dos rituales casi nunca lo usan pero a veces no trae mas de vez en cuando se utiliza pues bueno este es el de que utiliza Ernesto Cristerna y pues que lo han estado viendo en alguna de las familias que tenemos grabadas en la tienda este bueno muchas gracias por estar el que caen los juegos este igual estos días ya vamos a hacer la siguiente vamos a explicar quienes son los que van a jugar sobre el buzzer match a dar cuenta que los el juego que tengan mas listas de todo el mes pasado este se repite y al final se lleva un buzzer osea se grabó y todo ya lo ponemos en pagina osea pues totalmente gracias y damos esta receta de buzzer para los jugadores a quien que vienen a quien negocien y bueno este cualquier cosa si les gusta hacer algún otro deck profile o algún este algún otro deck que no hay raro que quieran si quieran saber como va no olviden que les mandan un comentario y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video hasta la próxima hasta la próxima y